Admito que yo fui el culpable por no conocer mi verdad Yo no me atreví a cantar la canción de amor que por ti vibra en mi corazón Pero en este momento es mi pasión que grita libre de temor Mi deseo más real eres tu amor a ti, a ti yo sigo fiel Sigo fiel Mi error Fue no apreciar tenerte aquí, ya no me acostumbro a estar sin ti Adicto a tu piel Y a ti yo sigo fiel Y adicto a tu piel Vamos muchachos a tu bar, vamos muchachos Pon el machete en la mano porque hay que usarlo Pon el machete caballero porque hay que usarlo Metele manos sin piedad, llévale al campo Vamos muchachos a tu bar, vamos muchachos Pon el machete en la mano porque hay que usarlo Y aunque me estás tirando, yo sigo andando Pues con las malas lenguas, yo estoy acabando Mamá Ay, 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 hay que tumbar las malas lenguas Pon el machete en la mano me voy cortando Yo ahora sé pa' usted las malas lenguas Ay, 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 hay que tumbar las malas lenguas Ya no me critiques y déjame en paz Ya no me atormentes más Ay, 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 hay que tumbar las malas lenguas Y eso es pa' los criticones pa' que se vayan cuidando Ay, 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 hay que tumbar las malas lenguas Solito de piano bonito Pa' recordar al Cholo Ortiz 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 Esto de esa lengua es lo mejor que estoy cortando Esto de esa lengua es lo mejor que estoy cortando Yo vengo cortando, ya yo vengo cortando Estoy cortando Esta gente te quita y nada te da Estoy cortando No hagas caso, no hagas caso de la humanidad Estoy cortando Porque yo vengo cortando, ya yo vengo acabando Estoy cortando Estoy con ustedes, el avión de la salsa y mi voz Hay que tumbar las malas lenguas 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 Las malas lenguas Hay que tumbar las malas lenguas Tumba la que tumba las malas lenguas Ahora compalla esta estrella de Federico Junior Tumba la que tumba las malas lenguas Tumba la que tumba las malas lenguas Tumba la que tumba las malas lenguas A la bimbo la que tumban las malas lenguas A la bimbo de con guau Hay que tumbar las malas lenguas Yo nunca olvido mi son, soy sonero La rumba es mi corazón Mi padre fue bongocero Y en mi barrio callejero Tumba la que tumban las malas lenguas Y candé a sonar de un tango A mi me llaman el Conde Negro A mi me llaman Sonero Te lo digo yo pero mi vida es un festival Y cantando quien me quita los honores De pregonar y de tambores Para cantar entre los mejores Tengo un toque natural Hay que viva Dios en los bailadores Pero que suenen, suenen, que suenen ya los tambores Soneros de bailadores Soneros de bailadores Pero que rico, que rico bailando bailadores Ahora si caballero que se juntaron los mejores Soneros de bailadores La gira pide a gritos que tocan los tambores Soneros de bailadores Pero tambor, 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 tambor Que me llamo a mi Soneros de bailadores Oye los cantantes de Montes Soneros de bailadores Yo no quiero que esta rumba se detenga Si así se pone mejor Soneros de bailadores Y esta fiesta en la mami Esta para rumberos Soneros de bailadores ¡Va! ¡Mirad! 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 ¡Vamos! 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 Y con ustedes, ¡Yomani! ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Bienvenido Juan Antonio, preciazo Juan! En la bachata, tengo la manta, tocando salsa, para que entre en la bachata Ahí todos están bien con eso, porque les quieren tocar un truco de bandito de la escuela musical Llegó la manta, tocando salsa, para que entre en la bachata Llegó la manta, tocando salsa, para que entre en la bachata Ahora uno ve ya como todo el mundo, con te tropeando esto ya Tire en paso, bailadores, porque vamos a tocar Llegó la manta, tocando salsa, para que entre en la bachata Ahí te encantó, bailadores, un perrito, un pelazo Que la manta sea cuanto buena y ahora sí que yo voy al paso Llegó la manta, tocando salsa, para que entre en la bachata Llegó la manta, tocando salsa, para que entre en la bachata Y nunca mandrán y pago el impulsor que amará Porque yo vengo contento y acabando en el solar Ni en mi vida, que entre en la bachata La badidad, llegó y bajando el navio De la bachata ¡Suscríbete al canal! 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 El labio va a la rata para ti Empezando con tu nena para decorar Te quiero contarte con tu para comprar ¿Para qué quieres tan loco sin tener para pagar? Ay amor, dime cómo le voy a hacer Para arrancar este deseo Que no me deja de comer Que me da cuando te deseo Dime cómo le voy a negar Que me amo y me veneno Empezando con mi realidad Y mi sueño más secreto Y tú preguntas por él Que casi como mi hermano Cariño no te irá ayer Abre los ojos temprano Antes que empiece a llover Y la nostalgia te haga daño Antes que yo me arrepienta Y te marigas un brincando Que cantó No, 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 no No, 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 no No, 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 no Y yo pensando en ti, y tú pensando en él Como si me importara lo que te ofrecí Tristeza mi corazón Hasta que vuelvas contigo Música Hay una jovencita de esa atracción En el barrio Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Música Hay una jovencita de esa atracción popular En el barrio Por donde quiera que pasa Por donde quiera que va No se oye más que decir Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos A las seis de la mañana Sonaron los cañonazos En la Habana Sonaron los cañonazos Yo te lo dije y no lo creía Los cañonazos se escuchan Pero se leía Sonaron los cañonazos Sonaron, sonaron Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Mi hermano Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Si tu supieras cuanto la quiero Mi corazón se agita Me desespero Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Sonaron los cañonazos Suave Sin que se agite nada El señor Wayne Gordel Explica Ustedes Than Edun Despertar El señor Wayne Gordel Esqu Mentor Unión Resort Gracias por ver el video 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 ¡Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Para mi nada más Solo para mi te quiero y para nadie más Para mi nada más Si tu me faltas mi cielo me muero de soledad Para mi nada más No hay nadie que cubra ese cariño que nunca se acabará Para mi nada más Y es que contigo yo quiero lograr la felicidad Bueno, sí, mira, milán me políligo y anapolápsume Salsa pura Bueno, esto es Salsa Borg Salsa Borg, Latin Mix Tocará y diga la que en Radio DJ Eduardo ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Si tú llegaste o si te vas Ese amor a medio tiempo No hay nada serio en realidad Solo unas horas, nada más Asusto amor de medio tiempo Y aunque te extrañe de momento algunas noches Disimulo Disimulo Dejando en otro amor La pasión que solo a ti quisiera dar De veras yo me siento mal Y noto que en la multitud no me saludas al pasar Como ocultando un sentimiento No te conviene demostrar No te conviene demostrar Que tú eres mía nada más Solo de un día Medio tiempo Y aunque yo vuelva a extrañarte cada noche No te diga una palabra Porque creer Que tienes dueño Que el ajeno te amo Por más que tú a mí quieras volver Solo una cosa te diré Que siento poco me hace bien Pero ese amor de medio tiempo Cuando a mí me encanta más tú Como que me prende una luz Es por tu amor a medio tiempo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Que falta el amor Y aunque te extrañe algunas noches No me queda otro remedio Que desahogar esta pasión En otro amor Que me provoque Porque siempre no te tengo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Soy feliz Que falta el nuevo Y yo no quiero que tú me quieras Tampoco que tú me adores Pero dedícame de tu tiempo El placer de tener Las horas mejores Solo es tu amor Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Que falta el nuevo Y cuando se acabe la aventura Y la emoción No quiero que llores Recuerda que siempre seré Tu parta el nuevo Solo es tu amor Amor a medio tiempo Yo soy feliz Que falta el nuevo Y un buen tiempo Amor a medio tiempo Música Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta enlobar Y que más me da, aprovechemos este momento Porque en nuestro amoroso convenio Nos disfrutamos de días completos Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta enlobar Quiero que estés conmigo Solo un ratito, no mucho tiempo Para no darte motivo, para no darte razones Para que no me critiques, para que no me joro Es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta enlobar Música Música Solo es tu amor, amor a medio tiempo Yo soy feliz, te falta enlobar Música 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 Yo soy feliz, te falta enlobar Música 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 ¿Por qué será que los amores prohibidos Son más intensos, son más intensos, son más intensos, que los permitidos Te llenan, te llenan, te llenan, te llenan, te llenan, te llenan tanto, aunque sea, con un poquito Música Y uno se conforma, hasta con el toque de las manos Música ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos no vuelven locos más fácilmente? ¿Por qué será, por qué será, que el sabor de los besos tienen un gusto tan diferente? Música ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Música ¿Por qué será, que es la verdad, que uno toca el cielo, mientras se está pecando? Música Música Que cualquier escondite, es un castillo, a la hora de amarse Estos amores, tienen un encanto, que nos da esa fuerza, para aguantarlo todo, a cambio de un posible nada Música Música ¿Por qué será, por qué será, que los amores prohibidos no pegan fuerte cuando se terminan? ¿Será por qué, hay que aguantar, en silencio la herida y simular frente a la gente? Música ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Música ¿Por qué será, que es la verdad, que uno toca el cielo, mientras se está pecando? Música ¿Por qué será, por qué será, que cuando hacemos el amor nos comemos vivos? Música ¿Por qué será, por qué será, que uno toca el cielo, mientras se está pecando, no nos importa? Música Música ¿Por qué será, que si me miras, ay por qué será, y yo te digo mamita, por qué será, que las cosas buenas, se hacen más ricas cuando son prohibidas, por qué será, que una caricia, ay por qué será, se hace más sabrosa, por qué será, si te mando un beso, y nadie sabe con quién es la cosa. Música Y es que los amores prohibidos, son los que nos gustan, ajá Música 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 Y a perdonar Tú bien sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca Ya no seguías de mi enamorada Pero te fuiste Y que regresabas No me dijiste Y sin más nada ¿Por qué? Yo no sé Pero fue así Así fue Así fue Pero ya no puede ser Son las cosas del amor Tenía que suceder Así fue Tenía que ser Tenía que ser Tenía que ser Así fue Quieres y se entregue el alma Pero se acaba el querer Así fue Así fue Pero ya no puede ser Así fue Fue mejor así Terminó Todo acabó Así fue Perdona si te hago Sufrir Todo ha llegado a sufrir Perdona si te hago llorar Y tenía que acabar Perdona si te hago Sufrir Así fue Así fue Así fue Así fue Así fue Las lágrimas Las lágrimas te están Desfigurando Todita la belleza De tu cara Domina tu aflicción Dulce te honrará Domínate y no sigas Más llorando Aunque sé que llevas Profundo penar Que te martiriza Noche y día Como en esos tiempos En que tú eras Mía Quiero que tus ojos Vuelvan a brillar Las lágrimas Te están Desfigurando Todita la belleza De tu cara Domina tu aflicción Dulce se honrará Domínate y no sigas Más llorando Las lágrimas te están Desfigurando Todita la belleza De tu cara Domina tu aflicción Dulce si homara Tremenda salsa Domínate y no sigas Más llorando Y resplandece De alegría Igual que el carnaval Y resplandece De alegría Si homara Mayoral Que lástima Que lástima Con fio maraví Nera Que lástima Con fio maraví Nera Por qué sufrir Por qué llorar Si de gozar Llegó la hora Que lástima Con fio maraví La lágrima La lágrima La lágrima Te están Desfigurando Tu belleza Angelical Que lástima Con fio maraví Levántate No pidas Más perdón Y goza Tu vida Si homara Bueno Files que Files Simeras Hay más Macisas Bendemis Ven conmigo A gozar Seligo Fertume Nacimase Homo Sotis Simeras Sasperimen Sopara Onda De tu sentimiento Latino No se olviden Los esperamos Esta noche A disfrutar De la buena Salsa Un poquito De bachata Con sentimiento Latino En Barahonda Para mi gente Latina Que está Escuchando Salsa Sabor Latin Mix Pero parece Mentira Que tan bonita Que tú eres Tan bonita Y tan llorona Que lastima Con Yo para mi Me da Yo siento Una pena Me está matando Lágrimas Me van bajando Si homara Bendito Me tendré Me tendré que ir Para rumba Solo Quédate llorando Ahí Y vuelve otra vez Salsa Salsa Que yo Que yo Que yo vivo Para ti Contina Tu aflicción Tuy es mi corazón Tuy es mi garganta Y mi inspiración Contina Tu aflicción Yo vivo por ti Mira Yo muero por ti Contina Tu aflicción J.J.J. En la vida Ese hombre no quiso hacerte daño No le guarde el rencor, compréndelo Ese hombre solo vino a ocupar El enorme vacío que en ella tu amor dejó Cometí mil errores, despidé tantas cosas Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor Tienes que olvidarla, aunque te haga daño Tal vez a su lado ahora seas feliz, compréndelo Sé muy bien lo que sientes Pero voy a decirte lo que ella me habló Tienes que estoy muy bien, fueron muchos años de soledad Que ella nunca podría volver con él Confénsela, confénsela Dile que así es mejor Y al fin ahora hay alguien que piensa en mí Se tiene tiempo y me demuestra amor Sé que él le mintió ¿Por qué hablaste así? Sé que él le mintió Ese hombre se nota que la quiere La he visto tan cambiada Está mucho mejor Tú lo sabes Y por eso te duele Él ha puesto en su vida Una ilusión Si pudiera yo hablarle Sé que él comprendería Yo le haría saber que ella está junto a él Por dolor Ya no tenga ni él Ella no quiere La vida da solo una oportunidad Acéptalo Aunque serlo reciente Yo tengo que decirte Lo que ella me habló Dime que soy feliz A veces me da pena mirar atrás Pero no tengo miedo Yo quiero vivir ¿Cómo pudo cambiar? Se ha cansado de vivir ¿Cómo pudo cambiar? ¿Cómo pudo cambiar? Hey, yeah Yeah Sabe que soy feliz Que a veces me da pena mirar atrás Que hay alguien necesitando mi amor Y con pequeñas cosas Que ha hecho bien Que no hace más que quererte Es Hey, yeah Ah, ah Eso ¡Eh, eso! Y todo hay que lloré Que lloré Que lloré Que lloré Eres, ese hombre Eres, ese hombre Eres, ese hombre Eres, ese hombre Sí, sí, míralo Eres, ese hombre No quiso hacer te bail Y o sea Y no aguante el mejor Y si ya en el año está hecho, voy a pedirme perdón Es él que me hace sentir lo que contigo nunca sentí Enquíndelo, invítelo, acéptelo, compréndelo de una vez Dile que hoy he vuelto a creer Que alguien necesita por ti mi amor Que con pequeñas cosas me ha hecho bien Ese hombre no fue, ese hombre no fue Ese hombre no puso hacerte daño No le guardes rencor, compréndelo No lo dudes, es tu amigo y te quiere Porque ese hombre no fue Bueno, fieles que Philly, queridos amigos Capodote, León, en tu programa más Es buena, te lefteo con Mate y a Simera A la Prínfefgo, te lo haces por ti Simera, jasper y menúme, esto para onda Me policalí, salsa, bachata, ligo merengue, animación Esto para onda, huine, se líos a todites, que sinozones Que sinozones Como puxero viene, pisos Brog avoto, estadio Polquicnico Alla advance le tem Charlotte's Cleurójica Se retirian a su Juan Antonio que puse en live Todo allá en su Facebook Y, boluitrez en la Sports, S Bowitz, en el Facebook Bueno, me refiero a disfrutar, a gozar la vida, que la vida es una. Gracias por ver el video 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 Goza la vida como hago yo Ejeje como hago yo DJ Eduardo Ejeje... Y... 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 Y...